muy bien amigos voy a hacer un gran dibujo de goku si en su versión ángel universal ya saben que ya tiene esa modalidad con el gran sacerdote el dan shinkan hizo una gran mancuerna y ahora van a ser en el próximo episodio de dragon ball super hero una gran batalla contra lord corazón y lord heart o señor corazón bueno vamos a ver qué tal me sale vean mis amigos vamos a hacer primero a kutu sin mirar a este sin mirar a lo que lees pero vamos con este de este lado porque les digo que este lado lo hace muy grueso así que vamos a subiremos los ojos te ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! Perfecto Ahora vamos a iluminarlo Para que quede bien ¡Chipocles! ¡Jejeje! Así que entonces nuestro amigo Goku en su versión y modalidad Ángel Universal Se ha sido entrenado por el Gran Supremo Sacerdote Dan Shinkai Así que veremos una gran pelea seguramente Mientras Aquí lo dejamos como la versión dibujo únicamente Como tiene que ser Ahí viene... ¿Cómo lo voy a iluminar? Para que quede bien acá Yeee ¡Ajá! ¡Pero me recuerdo! ¿Verdad? Ahí está Oh yeah ¡Tarán! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! CC por Antarctica Films Argentina